¡Viva México! ¡No! ¡Se me borró! ¡Electric! ¡Viva! ¡Electric Angel! Español Ya está Muy bien, muy bien ¿Me sirve? ¡Para mi hermoso Kioto! ¿Se oye bien? A mí me gusta vivir para cantar Pero no porque yo haya sido hecha para eso Sino que tú, el que gusta con mi voz Me sonríes cada vez que te canto una canción Para mí, ¿quién solo el binario conoció? Tú me das de mi mundo y me diste un abullo Y desde ese momento hasta ese mismo instante En mi corazón bien sido tú y yo Al estar junto a ti, con solo tenerte aquí La corriente en mi alma pierde su control Si te veo venir, hace un viento cuántico Y siento la vibración en mi corazón Algo que odio es estar en soledad Porque siento que ya no podré volver a estar despierto Con tu sola visita Con tu sola visita yo me siento muy feliz En mi corazón En mi corazón En mi corazón Ya me pegué algo como en este ¡No puedo! ¡No puedo parar! ¡No puedo! Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí Todo mi universo Surfe en expansión Con la misma belleza Del aire Amigos Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí La corriente en mi alma Pierde su control Si te veo venir A su miento cuántico Que acabo de tirar algo Me preocupé Pero está Está muy bien Está muy bien Gómena Está bien Tiene un pizarro Pero está bien Está bien Es parte de la extracción Oh my god Gómenas Tiene un pizarro Tiene un pizarro Tiene un pizarro